Tras la llegada del coronavirus a Colombia y más de un año de hablar insistentemente sobre su dinámica y su transmisión, algunas medidas que se creían válidas para contenerlo, según afirman expertos, resultaron no ser tan efectivas. Incluso desde el Ministerio de Salud se expidió la nueva Resolución 223, donde se actualizaron algunas medidas existentes, teniendo en cuenta las experiencias en su implementación. La toma de temperatura resulta no ser tan efectiva. Muchas de las personas, al no ser del área de la salud, no están realmente capacitadas para tomar adecuadamente la temperatura. Otro tema, los termómetros. Al no saber exactamente la calibración, pues no podemos hacer una lectura. La aspersión de líquidos desinfectantes, que aparte de generar incomodidad, pueden presentar un riesgo. En la ropa, la mayoría por ser tan porosa, tampoco permanece mucho tiempo el virus. Las aspersiones pueden generar lesiones en la piel de las personas. Los tapetes para desinfectar los zapatos. El virus no permanece allí. ¿Por qué? Las partículas caen al piso, la alta temperatura del piso, y el material allí se degrada más rápidamente. De acuerdo a la nueva resolución, en el anexo técnico número 3, las medidas generales que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son las siguientes. Lavado de manos, distanciamiento físico y el uso adecuado del tapabocas. ¡Gracias! ¡Gracias!